¡Suscríbete al canal! 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 clama justicia, clama justicia duérvele toda esta mujer quita el esposo, las finanzas lo que le ha robado quita todos los obstáculos que ha colocado esta mujer, el nombre de Jesús quita toda enfermedad que ha colocado a ella, a sus hijos, a tu mundo todo todo el nombre de Jesús, todo rápido rápido hombre fuerte, vente para acá, voy a hablar contigo el nombre de Jesús, para acá ¿o qué demonio? demonio, escucha bien demonio tú estás para hacer orden en mí ahora totalmente ¿entiendes eso? ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? ¿sí o no lo entiendes? tú estás para obedecerla todas las horas que te has dicho, tienes que estar para obedecerla que es el nombre de Jesús, ¿entiendes eso? ¿lo entiendes? tú eres un alto rango, ¿no? si lo entiendes ¿sí o no lo entiendes? muy bien si, ese es el alto rango, o sea, lo que es la autoridad se respeta la autoridad bien, el alto rango todavía estamos le he hecho mucho daño mucha finanza dañada ok, muchas cosas dañadas y es hora de devolver estamos a devolverle todo lo que ha robado, ¿ok? ¿está claro eso? ¿está claro? ¿todo, ok? todo, estamos a tener que devolverlo tú sabes bien que pecates porque estamos de Jesucristo cristiana los pecados fueron quitados la maldición que te mantenía fueron quitados en la cruz del Calvario todo fue quitado en la cruz del Calvario, todo los pactos que han hecho estamos en los pactos fueron anulados por el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario tú sabes que estamos de declarar el veredicto de esta mujer es inocente, no es culpable estamos ante el tribunal de Cristo ahora estamos ante el tribunal ahora el veredicto de esta mujer es inocente, no es culpable tú has sido el culpable ¿entiendes eso? ¿lo entiendes? ese es el veredicto, ¿ok? ese es el veredicto, ¿ok? muy bien bien, tú te caes tu último ahí, ¿ok? el nombre de Jesús, ¿ok? saca todo lo que está ahí, ¿ok? saca todo lo que está ahí, ¿ok? a esta mujer, ¿ok? a sus hijos y al esposo, ¿ok? a todo lo que está ahí, ¿está claro eso? el nombre de Jesús, ¿está claro eso? ¿está claro? ¿está claro? todo es una orden en el nombre de Jesús, ¿ok? todo, ¿ok? apúrate, que apenas comenzamos restitución restituir hay que escale todo para de regreso, todo todas las finanzas, negocio, todo casa, todo apúrate 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 que ya el tiempo se acabó ya mucho daño esta mujer mucho daño mucho daño mucho daño demasiado daño una preguntita en alto rango ¿qué pasó? ¿por qué tanto daño esta mujer? ¿por qué? habla queremos explicación ¿qué pasó? ¿fue brujería o qué? ¿te enviaron o qué? ¿fue brujería? ¿te enviaron? ¿te enviaron? nombre de Jesús responde rápido ¿fue brujería? ¿fue brujería? ¿verdad? bueno eso es muy común ¿no? ¿y cómo te la entregó a ti? ¿qué pasó? ¿a cambio de qué fue? ¿por saludo o qué? ¿plata? ¿por qué fue? nombre de Jesús responde rápido ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿sí o no está claro? bien como tú sabes que ya se quedan a un lado ya aunque la ama hizo pacto hizo pacto que eran a un lado tú sabes que el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario único pacto que era en esta mujer un cristiano tú sabes muy bien ya quedó invalidado ese pacto ¿no? ¿no quedó invalidado? ¿no quedó invalidado? claro quedó invalidado ¿acaso hay un pacto mayor que el pacto de Jesús que con su sangre santa la derramó en la cruz del Calvario con su carne todo lo entregó Jesucristo un pacto que hizo un pacto sagrado de Jesucristo ¿lo entiendes eso? ok muy bien bien ok de menos bien de menos tú vas a trabajar para el reino de Dios ahora ¿ok? tú vas a trabajar para Cristo ahora ¿entiendes eso? tú estás ahora que hay que tú vas a abodecerla ¿entiendes eso? de hecho sabes que es así ¿lo entiendes? ok bien empieza a quitarle todo lo que las puestas para ahí ¿ok? y rápido ¿ok? apenas comenzamos ¿ok? en el nombre de Jesús ¿ok? ¿está claro? quítale todo quítale todo lo demonio todo lo demonio todo ahí ya y todo lo que está saliendo ahí sale para el abismo encadenado en el nombre de Jesús ¿listo? quedan enjaulados allá con candado y llave en el nombre de Jesús nunca más salen del abismo el nombre de Jesús saca las enfermedades saca los demonios todo y lo que ha dañado para y lo arregla enseguida el nombre de Jesús ¿ok? apuerte hombre fuerte rápido sin Florencio también no 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 ¿Qué es lo que está pasando? apúrate ¿cómo vas? ¿ya que bates? ¿ya que bates? saca de todo esta muerte ¿ok? la muerte es eso ¿ok? apúrate, apúrate a ver, comenzamos ahí limpia su corazón limpia todas sus partes íntimas limpia su espalda sus brazos sus piernas sus oídos su nariz sus ojos su boca su cerebro su subconsciente su inconsciente todo ¿ok? en el amor de Jesús ¿ok? estamos aquí como el 15 cuando acabas aquí me avisas enseguida ¿ok? para que enseguida empieces con los hijos ¿ok? también con el esposo con todos ellos ¿ok? así que ahora comenzamos así que te apuras ¿ok? en el amor de Jesus Cristo en el nombre de Jesucristo mi Señor en el nombre de Jesucristo mi Señor ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste en esta mujer y todo lo sustentas del teotrono de mi Dios que dice la verdad que todo acabaste ahí? ¿Lo sustentas? ¿Tú eres el hombre fuerte ahí, correcto? ¿Tú eres el que manda ahí, correcto? Ok, bien Bien, ahora las hijas Los hijos, ok Limpia los hijos, o sea, hay un número de Jesús rápido Sacra de todos los hijos, todo limpio, todo Un número de Jesús, todo rápido Lo supo a todos los hijos, todo limpio, todo limpio, todo limpio, todo limpio No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ok el único demonio que cae eres tú solo ahí, correcto, en esta mujer, familia me lo sustenta en el trono de mi Dios que dice la verdad bien demonio, bien, bien, hola demonio tú has hecho mucho daño con la parte económica, correcto correcto ok, es tiempo de restitución ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? mira, además lo que tú le has robado a esta mujer, se lo vas a entregar ahora multiplicado por 7, además de eso, le vas a devolver los intereses y también le vas a entregar, tú también tienes un botín de la gente que tú has robado, a mucha gente lo has robado tú todo ese botín que tienes tú, todo ese botín todo ese botín se lo entregas a ella en el nombre de Jesús, ok tú eres un presionado de guerra ahora, ¿entiendes eso? todo el botín ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? es una orden en el nombre de Jesús ¿cómo? ¿qué dijiste? no quiero ¿no quieres? ¿tú sabes que eso depende si quieres o no quieres? no quiero te hago una preguntita a Jesús en la cruz del Calvario que su sangre santa la derramó y murió en la cruz del Calvario Jesús sufrió fuertemente en la cruz del Calvario fue traspasado lo hicieron todo todo Jesús y murió en la cruz del Calvario lógicamente por supuesto la tercer día resultó entre los muertos está sentado ahí está los padres el Todopoderoso te hago una preguntita ¿a Jesús le hizo algo falta más por hacer para que esta mujer tenga totalmente bendición libertad en toda bendición esta mujer?